Para ello voy a usar un sencillo truco, sencillo, sucio, pero efectivo truco que es html redirect, que es una etiqueta para redirigir, es esta de aquí, para redirigir a otra página, es esta de aquí, y voy a redirigir en este caso a url paneldecontrol.php, se puede ver como quieras evidentemente, entonces recargo y dice no te voy a dar acceso a la aplicación, por cierto que aquí puedo poner otro redirect para enviarlo a index.html, es decir para enviarlo para atrás, para enviarlo a la anterior, entonces recargo, no te voy a dar acceso a la aplicación, 5 segundos y vuelvo al login, esto de aquí, eso es, lo de los segundos es que en lugar de ocurrir automáticamente, pues digamos estas 5 segundos en la otra pantalla, te están diciendo que es lo que ha ocurrido, si sí o si no, y se te devuelve, hay muchas maneras de hacerlo, ya te digo, esta que estoy haciendo de hecho es muy primitiva, pero a la vez es muy clara, es muy didáctica, más que nada para que, o sea, si lo pongo en 0 y pincho aquí y pongo 1 que no y envío y entro automáticamente en esta página, para que, o sea, entonces no se ve que he ido a la otra y he vuelto, ¿vale? si hago así se ve que estoy aquí 5 segundos y se ve como vuelvo en ese caso a la otra, entonces ahora, bueno, panel de control no existe, por cierto lo voy a crear ahora, esto lo llamo en admin, lo llamo paneldecontrol.php o como sea, es decir, mientras haya una coincidencia y si estás viendo esto, es que estás en el panel de control, vale, entonces pongo jocarsa y mi contraseña, entro, te voy a dar acceso a la aplicación y 5 segundos después, si estás viendo esto, es que estás en el panel de control. Pero ahora vamos a pensar mal, o sea, tenemos ya un login que desde un punto de vista muy poco purista funciona, pero la cuestión es, si yo vengo aquí y yo estoy en el panel de control y yo tengo un usuario muy listillo y al usuario muy listillo dice, oye, ¿qué pasa si pongo directamente paneldecontrol.php? Pues lo que pasa es que se salta el login y entra directamente al panel de control, ¿vale? Entonces, algo que suelo explicar en los cursos es que desgraciadamente para que entiendas lo que te voy a explicar a continuación y eso que la seguridad web no entra dentro de mis especialidades, pero inevitablemente todos tenemos que trabajar con algo de seguridad web si queremos hacer aplicaciones web. Entonces, Kernighan y Richie, hay un libro que es el lenguaje de programación C, fíjate que es un libro que hasta el propio libro tiene su entrada en la Wikipedia, el libro es del año 1978 para que te hagas la idea y no es la primera edición, creo recordar, el libro original, espera que te lo digo, creo que era de antes, esta es la edición original la primera edición, esta es la segunda edición, que es la que yo tengo y 78, yo juraría que había ediciones de antes, pero vale. Entonces, hay mucha gente, hay muchas personas que critican a este libro porque este libro hace muchas asunciones como la que yo acabo de hacer, es decir, como lo de que programas paneldecontrol y no tienes previsto que la gente se te salte el login y entre directamente al panel de control, pues este libro está lleno de cosas así, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que lo critica por esto, pero claro, yo cuando veo las críticas digo, sí, joder, pero ten en cuenta que esto está escrito en el 78 o sea, en el 78 no había lo que hay hoy, en el 78 no todo el mundo tenía acceso a la informática y en el 78 no había tanto internet y en el 78, pues se ve que la gente era más inocente y no le daba por intentar trucar tanto las aplicaciones porque probablemente no tantas personas tenían acceso a las aplicaciones. Entonces, la idea es que como no estamos en el 78, pues sí que tenemos que prever un poco cuáles son los, entre comillas, malos usos que las personas les van a dar a nuestras aplicaciones. Entonces, lo que tenemos que crear es algún tipo de clave, algún tipo de llave que solo cuando has pasado por el proceso legal de login se te da esa llave, si no has pasado por el proceso legal de login no se te da esa llave y si intentas entrar aquí directamente sin esa llave, pues no vas a poder entrar, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente, voy a utilizar una cosa que en PHP se llama sesiones, las sesiones son precisamente para mantener información de una página a otra para hacer sesiones en PHP, voy a escribir arriba del todo del documento sesión start, esto quiere decir voy a arrancar una sesión y ahora a continuación lo que voy a hacer es decir lo siguiente, no ya sesión pasas, sino voy a crear una variable de sesión son un poco especiales porque tienen dólar guión bajo sesión y esto no me lo he inventado yo, quiero decir no es como pasas que me lo he inventado yo sino que esta tiene que ser así y ahora dentro del corchete es una variable reservada y si te fijas tiene la misma estructura que las variables post y las variables get, o sea es el mismo tipo de variables, son variables reservadas por el propio lenguaje y entonces digo sesión pasas es igual a de momento false, ¿vale? Esto tampoco es que sea muy seguro pero es para que entiendas como funciona entonces ahora lo que hago es decir que si pasas, si pasas, sesión pasas es igual a true y si no pasas, sesión pasas es igual a false ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que en el panel de control voy a poner un pequeño script arriba del todo y ese pequeño script va a hacer lo siguiente, si, una palabrita nueva que vamos a aprender hoy, si is set, is set quiere decir si existe ah bueno perdón, primero arriba del todo sesión start para que reconozca la sesión, esto hay que hacerlo en todas y cada una de las páginas en las que queramos utilizar sesiones, hay que poner arriba del todo sesión start, entonces digo si existe sesión pasas y además, o sea no solo quiero que exista, sino que además sesión pasas es igual a true, porque si además sesión pasas es igual a false pues tampoco quiero que pasas, en ese caso voy a utilizar una instrucción que me encanta porque es graciosa, pero a la vez es muy útil no hay muchos lenguajes que incorporen esta instrucción así tal cual, pero es la instrucción die, es la instrucción muere entonces muere, lo que hace es que mata el hilo de ejecución, suena un poco macabro, pero lo que hace es terminar abruptamente el hilo de ejecución y por tanto no ejecuta nada de lo que haya desde esta línea hacia abajo, eso es lo interesante y por eso se pone arriba del todo entonces te has intentado colar en el panel de control sin permiso, entonces y fíjate que aquí abajo pone si estás viendo esto es que estás en el panel de control si yo ahora voy a panel de control.php y no he pasado por el login legal, lo que ocurre, hey quieto, panel de control si sesión pasas a ver, un momentito, ah que igual lo había guardado, bueno, sí que parece que lo he guardado, pero en este caso parece como que me está lanzando si sesión pasas, como que me dice que sí que tengo, o sea como si sí que hubiera pasado, uy encima me he cargado el login como si sí que hubiera pasado por el login, a ver voy a hacer una cosa, echo sesión pasas, a ver que me dice, claro me dice que no, vamos a ver es igual a true, da ahí, voy a hacer una cosa, voy a quitar esto un momento no, no, claro, claro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver o sea, claro, es al contrario, o sea, si no está puesta la sesión pasas y la sesión pasas es igual a false o una de las dos, o sea, si no existe o es falsa, en ese caso te has intentado colar sin permiso, estaba haciendo la lógica al revés vale, ahora sí, te has intentado colar en el panel de control sin permiso, ahora bien, ahora voy a hacer un login legal voy a ir a jocarsa y mi contraseña y, ey, ¿qué ha pasado? no te voy a dar acceso a la aplicación, a ver, un momentín a mi contraseña, sí, a ver, jocarsa, mi contraseña, vale, enviar, ahí, te voy a dar acceso a la aplicación y ahora cinco segundos después, si estás viendo esto es que estás en el panel de control, vale, bien, vamos a hacerlo un poquito más estético y es que, vamos a ver, vamos a ver